C-C-C-C-Cumbia La clase Loca Lo juro Que desde el día que partiste de mi no soy el mismo Y cada día no sabes lo triste que has vivido Me has demostrado que estando sin ti todos distintos Y mi corazón se siente triste cuando no estás aquí Por favor dime si te volveré a ver Regresa pronto no te quiero perder Venga alivia mi dolor Venga y cura el corazón Venga y sálvame mi amor Ay mi amor Te amo tanto Mi amor Venga a mi lado Mi amor Te extraño tanto Mi amor No sabes cuanto Hay amor Y esto es para ti mi amor El grupo que te vuelve loca La clase loca baby Se duele Se duele Se duele Se siente triste cuando no estás aquí Por favor dime si te volveré a ver Regresa pronto no te quiero perder Venga alivia mi amor Venga alivia mi dolor No sabes cuanto No sabes cuánto No sabes cuánto Hay amor Se duele Se duele Perdona No sabes cuánto Se duele Si tuve Estou Se duele Tengo Gracias por ver el video.